Todos hemos visto al menos una película de Estudio Ghibli o Estudio Jiburi, como le dicen en japonés. Las que más recordamos, las que siempre nos deja también como una huella en nosotros, pues por un lado tenemos películas como La tumba de las luciérnagas, que por su drama deja un gran trauma en uno respecto a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y otras películas como El viaje de Chihiro, que también habla de este asunto de crecer y que a todos nos ha tocado, o Ponyo, o El castillo ambulante, La princesa Mononoke, que también es una de las favoritas, y Mi vecino Totoro, Kiki, y particularmente una de mis preferidas por el cambio de estética, El cuento de la princesa Kaguya. Bueno, en fin, hay un montón de películas de Estudio Ghibli, normalmente recordamos las que mencioné al principio, pero en este caso quiero hablar de una en específico que es Recuerdos del Ayer, o Los recuerdos no se olvidan, tiene esos dos nombres. El primero, Recuerdos del Ayer, lo utiliza la gente como que es fan de Estudio Ghibli, que la conoce desde el principio, mientras que los recuerdos no se olvidan, era la que utilizaban para los certámenes de películas, los concursos y otros momentos, y en otros espacios. Entonces, Recuerdos del Ayer, normalmente no llama tanto la atención, por ejemplo, en la parte estética, porque sus personajes son muy realistas, la animación y la estética es distinta a lo que estamos acostumbrados con Estudio Ghibli. Yo tampoco le había dado una oportunidad hasta hace muy poco, me la vi y realmente pensé, Dios mío, qué buena película, qué bien estructurada está, qué temas tan interesantes toca, y son temas que Estudio Ghibli ha tocado casi en todas sus películas. Entonces, en este caso vamos a hablar de qué trata la película, cómo está compuesta, cuáles son sus personajes y sus temas principales, que es justamente, como aparece en el título, los recuerdos, la memoria, el crecer, que como ustedes habrán notado, son temas recurrentes dentro del estudio, son tropos que se repiten, pero no se repiten de la misma manera. Yo creo que se ha ido un poquito como que Estudio Ghibli tiene una ideología que comparte durante todas sus películas, de cierta manera, como que está ahí en el subtexto, como que puedes sentir que algo que te mencionan en El viaje de Chihiro se repite en Ponio y ese tipo de cosas, pero cuando digo se repite, digo es como una idea general sobre lo que es, por ejemplo, el amor, sobre lo que es la memoria, sobre lo que es crecer, sobre lo que es hasta ser mujer, porque ahí tiene también muchos personajes femeninos. Todo comienza en 1982, donde vemos a la joven Taeko. Taeko tiene 27 años, es soltera y trabaja en Tokio, en una compañía. Llega en las vacaciones y Taeko le pide a su jefe permiso para irse. ¿Para dónde va? Normalmente se va a visitar a la familia de su cuñada en la parte rural. Y a ella le encanta eso. Al parecer es una cosa que vamos a ver durante toda la película. Ella siente que es una vida como que la satisface distinta a la de Tokio de alguna manera. Sin embargo, no es capaz de abandonar Tokio. Entonces prefiere tener esa doble vida, vivir en Tokio, trabajar en Tokio. Y en las vacaciones, probar un poco de esa otra vida que también le gusta. Cuando ella habla con su familia, que tiene preocupaciones normales, como que cuándo se va a casar, o qué está haciendo con su vida, etcétera, etcétera, por qué toma esas vacaciones. Ella comienza a recordar cosas de su infancia. Y sin querer, como ella misma nos lo dice y la película nos muestra, invita a su niña interior, a los recuerdos de su infancia, a su viaje. Esto lo vemos cuando en el tren hacia la zona rural, un tren que tiene estas camas y en el que duermes mientras viajas, comienza a recordar mucho más y comienza a verse a sí misma, pero pequeña, recorriendo algunos sitios, acompañándola. Entonces ella dice como que listo, sin querer. Me invité a mi yo, pequeña, a todo este viaje. Yo no la quería invitar, pero pues a veces pasa, ¿no? Entonces, durante toda la película vamos a estar yendo al pasado y volviendo al presente para recordar cosas que Taeko recuerda, que de alguna manera componen lo que ella es. Y esta es una idea que Estudio Ghibli mantiene mostrándonos. Nuestros recuerdos, nuestras experiencias conforman lo que somos. En este caso, hay algunos momentos muy específicos donde nos van a mostrar, por ejemplo, miedos que ella tiene y que de pronto no nos lo dicen directamente, sino que dejan que nosotros lo entendamos a partir de experiencias que tuvo en su infancia. Este juego de tiempo es muy interesante, pero también es muy normal. Lo podemos encontrar en muchas otras películas. ¿Qué tiene de divertido? Pues además de la parte estética, que es una parte mucho más detallada, Taeko se ve como una persona, digamos, no es una persona animada totalmente, animada en el sentido como de volver anime, donde los personajes tienen ciertas características, sino que, por ejemplo, cuando ella sonríe se le ven las líneas alrededor de la boca. Entonces, esto nos parece raro, o al menos a mí me parecía raro. Sin embargo, va muy bien con el tono de la película. La película quiere ser de alguna manera seria, quiere tratar temas complejos y de alguna manera se muestra en su estética. Esto no quiere decir que otras estéticas no realistas no puedan tratar temas difíciles o reales, pero pues en este caso parece que escogieron esta estética justamente por los temas que trata. Entonces, igual, el cambio es bastante obvio como desde los recuerdos de ella, cómo era cuando era niña, digamos, también hay otro estilo, hay unas pautas que nos indican pues que eso es un recuerdo y cuando ya ella es mayor. Entonces, justamente mientras a ella le pasan ciertas cosas, mientras ella se siente, por ejemplo, que no sabe lo que está haciendo, que se siente muy bien en el campo, que está conociendo a una nueva persona, porque durante el viaje va a conocer a esta familia, que es la que la acoge en la casa rural. Mientras habla con ellos, pues también les va contando cosas que ha recordado, cosas que nosotros ya hemos visto como espectadores de sus recuerdos. Vamos acompañándola en su labor diaria, que es muy interesante porque hace eso que Estudio Ghibli siempre hace, que es como mostrarnos la parte más bella de las cosas o los detalles más nimios, menos importantes. Entonces, mientras ella está allá, recoge, por ejemplo, pétalos de la flor que se utiliza para hacer tintura, como para hacer labiales, entonces nos muestran todo el proceso y se ve bien. Es como la comida que hacen en Estudio Ghibli que siempre se ve apetitosa y se ve bonita, o las lágrimas que hace Estudio Ghibli que tienen como cierta estética, o los detalles de cuando alguien está trabajando en Estudio Ghibli que se ve bien, los colores, las tomas, el movimiento. Asimismo, pasa acá como podemos ver. Mientras ella está haciendo todas estas labores que ha ido a realizar porque ella quiere esa vida de alguna manera, pues está pensando en su infancia y está de alguna manera nostálgica, recordando los momentos más importantes, compartiéndolo con algunos. Hay otros recuerdos que no comparte con nadie. Hay momentos donde ella se ve a sí misma y están en un mismo espacio. Es decir, está la Taeko grande y la Taeko joven. Entonces vemos problemáticas como, bueno, ¿qué está haciendo ella con su carrera? ¿Qué está haciendo en tanto las relaciones? Porque pues en todo lado le están preguntando como que, bueno, ¿usted tiene pareja? ¿Qué pasa con su trabajo? ¿Usted por qué está acá? ¿Se va a casar? ¿No se va a casar? En estas memorias vamos a encontrar cosas muy interesantes como su primer amor, que de alguna manera nos habla sobre lo que, sobre cómo ella afronta ese tipo de situaciones, el hecho de crecer, cómo se desenvolvía en el colegio, qué problemas tenía, cómo se desenvolvía con su familia, la relación con sus hermanas, la relación con su mamá y su papá, que eran también bien complicadas como las de todas las personas. En algún momento comienza a recordar cosas que realmente no le hacen sentir bien. Es decir, no vamos a ver solamente los mejores recuerdos de su infancia, no. Es muy agridulce porque hay momentos difíciles y hay momentos felices, hay frustraciones, hay tristeza, hay peleas, pero de alguna manera pues todo hace parte de sus recuerdos, de lo que la han conformado. Y ella comienza a preguntarse como que, bueno, ¿yo soy la persona que yo quería ser cuando estaba pequeña? ¿Cómo que yo puedo ver a la Taeko joven y decir, ¿me siento bien con lo que soy en este momento? Entonces ella está pensando en todo esto y mientras tanto está con esta persona que conoce durante su estadía allá, que es Toshio, y ella habla un poco con él y él le ayuda. Hasta que Taeko ya llega como a la realización de darse cuenta de qué quiere ser. Si quiere ser fiel a lo que era cuando era pequeña o más bien pues si toma todo ese conocimiento, todos esos recuerdos y los utiliza para hacer algo mejor. Es el momento entonces de Taeko para que tome decisiones, qué es lo que quiere hacer, si se siente cómoda, si no está cómoda, si le importa lo que su familia piensa al respecto, como que por fin enfrentarse a cosas las que siempre había oído. ¿Y cómo lo hace? Pues al enfrentarse justamente a sus recuerdos. Al darse el tiempo de reflexionar sobre ellos, al darse el tiempo de pensar, ¿realmente quiero ser esto? Personalmente mis fragmentos favoritos son sobre sus recuerdos, pero también es cuando están juntas. Cuando la Taeko joven y la Taeko mayor están juntas y de alguna manera se miran y se conocen y se reconocen en la otra. Y sin embargo, el momento que realmente hizo que yo pensara esta es una gran película porque nadie habla de ella, porque otras personas no la ven, es el final. Cuando también se da cuenta de que esos recuerdos, de que esa niña no la puede acompañar por siempre. De alguna manera sí la va a acompañar, pero no va a ser la misma. Y la misma Taeko no va a ser la misma cada vez que lo recuerde. En algún momento leí que los recuerdos no son exactamente el recuerdo como tal, sino que cuando recordamos algo, recordamos la última vez que lo recortamos. Es decir, encima la memoria no es una cosa perfecta, ¿no? Y a medida que pasa el tiempo, pues tus recuerdos se van deteriorando y no recuerdas las cosas como eran o el momento es afectado por nuestra impresión del hecho. Entonces, por ejemplo, cuando somos pequeños y le tenemos miedo a algo, lo podemos ver gigante, terrible, y cuando lo vemos ya mayores, pues nos damos cuenta de que esa cosa tan grande y tan terrible no era así de grande ni tan terrible. Nuestros recuerdos son subjetivos al fin y al cabo. Entonces, como que siempre nos van a acompañar, pero cada vez que los recordemos van a ser distintos, en tanto que nosotros ya no somos las mismas personas. Entonces, Taeko llega un momento donde tiene que despedirse de ella, de alguna manera. Yo siento que ella igual la va a acompañar siempre, pero es muy simbólico el hecho de que por fin la escuche, que haga de alguna manera lo que Taeko joven no hubiese hecho, pero que si hubiese estado orgullosa de que la Taeko grande hiciera. Entonces, es como escucharse a sí misma y decir, yo quiero realmente esto. Entonces, es muy simbólico que se despidan, sin embargo, yo creo que en algún otro momento va a volver a aparecer, porque ella no puede despedirse de sus recuerdos. Los recuerdos siempre están ahí, ¿no? Los recuerdos no se olvidan, como dice el título. Y esto también lo podemos ver en otras películas del estudio Ghibli, como por ejemplo, en el viaje de Chihiro, donde justamente una de las cosas más importantes son los recuerdos, la memoria, quién eres, tu nombre, por ejemplo. El viaje de Chihiro, en el título original, es como Sento Chihiro, y es como de Zen a Chihiro. Como recordarán, a Chihiro le quitan el nombre y ella comienza a llamarse Zen y comienza a olvidar quién es ella. Hasta que, pues, Haku le está recordando constantemente tú eres Chihiro, Chihiro es tu nombre. Y poco a poco, pues, también como que se va apropiando de ese nombre. Además, cuando ella por fin recuerda que ya conocía a Haku, lo libera de la maldición porque también le recuerda su nombre, pues, aquí las memorias hacen que ellos se vinculen. Sin esas memorias, no existiría la relación que existe. En el castillo ambulante, tanto en el libro como en la película, pues, ellos también se conocen desde muy joven porque hay una cosa ahí del viaje en el tiempo con la estrella fugaz y también es cuestión de recordarse, de estar ahí para el otro, de que Hull está buscando a Sophie porque ya la había visto desde la primera vez que cogió la estrella fugaz. En Ponyo tal vez no está así de claro, ni en la princesa Mononoke. Sin embargo, en la princesa Mononoke y en Ponyo también es todo este asunto como de crecer, de darse cuenta de quién eres, de ir descubriendo el mundo, de afianzarte. En este caso, en Recuerdos del Ayer, tenemos un personaje un poco mayor a los otros personajes que solemos ver en Estudio Ghibli. Ella tiene 27 y, sin embargo, pues, todavía está conociéndose a sí misma porque tampoco hay edad para eso. Recordemos que en el castillo ambulante la bruja calamidad, pues, de alguna manera cambia cuando de todos modos está muy mayor. Entonces, es como que seguimos cambiando y seguimos aprendiendo y seguimos variando, no importa qué edad tengamos. Solamente que normalmente Estudio Ghibli se concentra en la niñez y en la adolescencia, no tanto como en la adultez o no en toda la adultez. Sin embargo, lo que tienen en común estos tres estadios es que todos implican crecer, conocer el mundo y tomar decisiones. Y eso es algo que a todos nuestros personajes les cuesta, tomar decisiones, tener conflictos. en la princesa Monono que, por ejemplo, este asunto como que, bueno, te odio o puedo odiar a los otros que tratan a la naturaleza como la tratan, pero no odiar a ti a pesar de que tú haces parte de ellos. Todo ese asunto. Tenemos escenas, por ejemplo, cuando Taeko está pequeña y quiere ir, como todas sus compañeras, a la zona rural y nunca logra hacerlo porque su familia no tiene ningún vínculo con personas de la zona rural. Al parecer viven en Tokio. Es de una familia de Tokio y es muy chistoso porque ahí es cuando uno puede ver como que ah, por eso le interesa tanto en su adultez porque nunca lo pudo hacer de pequeña o al menos ese interés en la naturaleza está desde que era pequeña. Entonces hay cosas que podemos seguir en el tiempo. Ver como ella ya lo sentía desde pequeña y ya en su adultez pues lo ha podido llevar a cabo o lo ha abordado de otra manera. Hay detalles muy interesantes que me hacen pensar que son muy psicológicos. Que a veces uno dice Dios mío pero ¿por qué me pusieron esta escena ahí? ¿Qué significa? Hay un momento en que llevan una piña a la casa y al parecer las piñas no son comunes o son consideradas pues algo exótico en Japón. Entonces todos quieren probarlo la van a probar por primera vez y Itaeko está muy emocionada y pues toda su familia también. Cuando la prueban al resto de la familia no le gusta y Itaeko parece que no le gusta sin embargo sigue comiendo como si fuera una cuestión de orgullo de seguir comiéndolo porque es algo interesante y porque se lo tiene que terminar. Ella está súper pendiente de las reacciones de su familia y cuando ve que a su familia no le gusta ella decide como que igual me lo voy a comer o sea como esto es importante. nos encontramos con recuerdos que tienen que ver mucho también sobre problemas en el colegio tipo problemas sociales en tanto las relaciones con sus compañeros el asunto por ejemplo de las niñas diciéndoles que le gustas a tal persona o a ti te gusta tal persona entonces uno de los niños dice que le gusta Itaeko y pues ella está asombrada y se siente muy tímida al respecto y sus compañeras pues lo que hacen es como burlarse de todo el asunto finalmente Itaeko queda pensando mucho en el asunto y tienen una escena preciosa donde se acercan por primera vez y ninguno de los dos sabe qué hacer y finalmente le hace una pregunta súper importante una pregunta que define quién sos y en ese momento ella queda como contenta porque es una buena experiencia para ella y Y ese es el recuerdo de ella de su primer amor No tanto como de pronto en un amor recíproco Yo no siento que Taeko le haya gustado de él mucho tiempo Sí siento que le llama la atención a partir de que él gusta de ella Pero pues de alguna manera se siente como un recuerdo positivo Como se permitieron conocerse un poquito A pesar de los problemas de esa edad También nos encontramos por ejemplo Con momentos tan complicados como Cuando les llega el periodo a las niñas en ese grado Entonces que les da vergüenza Que realmente no saben qué significa Que los niños se ríen al respecto Que no quieren mencionárselo Que no quieren que los niños se den cuenta Cuando está ocurriendo Y Taeko cuando está grande Recuerda por ejemplo esa conversación que tuvo Aquella vez con ese niño Que gustaba de ella Y todavía ríe Y todavía grita Y todavía le da vergüenza ¿Por qué? Porque fue un recuerdo importante Porque fue un hito en su vida Entonces todavía siente lo que sintió en ese momento De pronto no de manera tan vívida Porque igual es un recuerdo de hace varios años Pero sí sigue existiendo ahí Un recuerdo fuerte Durante toda la película Vemos también que Taeko Tenía dificultades para relacionarse con sus hermanas Y que de alguna manera Sus padres no la entendían mucho Los roles son muy bien establecidos El padre pues es distante El padre trabaja La mamá pues está como pendiente de ella Y la abuela también vive con ellas Hay una escena bastante complicada Donde Taeko desde hace tiempo Está como intentando llamar la atención Es un poco caprichosa Pues igual es una niña Y va a salir con sus padres Al final pues no se siente cómoda Porque no le dieron un bolso que ella quería Y entonces dice pues ya no voy Esperando que su familia le diga No seas así Pues vamos otra vez Como pues no te quedes sola Y ellos deciden irse igual Entonces vemos el shock en la cara de Taeko Él ya no pensó que ellos se pudiesen ir Y se arrepiente otra vez Entonces ella sale corriendo Diciéndoles no se vayan Espérenme Y sale sin zapatos Y el papá Dentro de todos los recuerdos Que nos muestran en la película Pues es la primera vez Que toma como esa instancia Y se enoja bastante Y la golpea Taeko reflexionando al respecto Pues ella no se lo menciona a otras personas Pero después de decir Sí menciona un poco como Algunas actitudes de su padre Por ejemplo cuando ella Está en una obra de teatro Y al parecer lo hace muy bien Y un muchacho va y les dice como que Queremos que su hija actúe en nuestra obra Todos están muy emocionados Pero cuando le dicen al papá El papá dice no Yo no quiero que ella lo haga Y no importa pues cuánto La familia intente decirle Como que no es la gran cosa Que la deja hacerlo Él dice que no Cuando Taeko le menciona eso A Toshio Y a otras personas Ellos dicen como que bueno Pero esa no fue la mejor decisión No Tú querías probarlo No sabes que hubiese pasado Si lo hubieses hecho Ella dice como que pues Sí Perdí mi oportunidad de alguna manera Pero cuando llegué a la universidad Me metí en el club de teatro Entonces como de alguna manera Esa fue mi forma O la forma de Taeko De hacer lo que quiso Y le tocó esperar hasta la universidad Hay otros momentos realmente terribles Por ejemplo A Taeko le va mal en matemáticas Y lo menciona cuando Ya está grande Le dice a Toshio Como que ¿Vos recordás cómo se hacían Las operaciones entre fracciones? Y él dice como que Sí, sí lo recuerdo Y ella dice como Yo no lo recuerdo Y cuando era pequeña Tampoco lo podía hacer bien Y propone una premisa Bien interesante Que dice como que Si tú sabes hacer las operaciones Entre las fracciones Y te resulta fácil Como que Sos un tipo de persona Y si no Otro tipo de persona Es decir La gente no se divide En otras características Sino en Los que saben hacer operaciones Entre fracciones Y los que no saben Y los que no saben Suelen estar más tristes Eso es lo que ella propone De alguna manera Nos muestran que ella lo intenta Que ella estudia Tiene una hermana Que al parecer Le va muy bien En el colegio Que ya están En la universidad Lo terrible de ese recuerdo Es que ella tiene que estudiar Con alguna de sus hermanos Para que le ayude A entender el asunto De las fracciones Y Taeko tiene unas preguntas Muy específicas Que son muy buenas preguntas Que cuando se las hace a ellas A las hermanas Ni siquiera saben Cómo contestar Porque no ven las cosas Porque no ven las cosas Como las ve Taeko Sin embargo Durante todo el tiempo Que están intentando enseñarle La están tratando mal Están diciendo como que Probablemente es estúpida No tiene habilidades Hasta la mamá dice Que ella no es normal Y yo creo que A mí me molestó un montón Que nadie se disculpara Al respecto Porque como vemos Cuando Taeko ya es adulta También es un poco Como que ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu trabajo? ¿Qué estás haciendo con tu vida amorosa? Entonces aún ahora Aún como adulta Su familia no la entiende Ahora bien No creo que lo hagan De mala manera Sino que es natural No puedes entender A todas las personas Puedes quererlas Y no entenderlas Entonces yo creo que Su familia la quiere Solo que no la entiende Entonces a mí Me molestó un montón Ver esa actitud Como que Pues si le va mal En matemáticas Significa que Es quien sabe Qué Que la sea normal Porque en realidad Me parece algo muy normal Y más cuando ya Lo está intentando Y sin embargo Nadie resalta el hecho O no lo resaltan tanto Como el hecho De que es mala En matemáticas Cuando hace muy bien Su actuación Ya en la parte final Digamos los últimos 15 minutos De la película A Taeko le proponen Que se quede a vivir En la zona rural Y que se case con Toshio Ya que se llevan bien Y ya no sabe qué hacer Ella pues se siente Como conflictuada Ya no sabe Qué decisión tomar Y después le va a contar A Toshio Una experiencia específica Que a simple vista No tiene nada que ver Y es que Ella recuerda Un compañero del colegio Que era al parecer Como pobre Y entonces siempre Estaba sucio Y encima Tenía como mala actitud Peleaba con todo el mundo Y él se sentaba Y él se sentaba Al lado de Taeko Taeko intentaba Tratarlo bien Y él La trataba mal Y cuando él Se tiene que ir La maestra Les dice que Tiene que despedirse De todos Y él se niega A despedirse De Taeko Y Taeko Y Taeko dice Como yo no sé Por qué eso Me había afectado Tanto No sé por qué Quede tan enojada Al respecto Tocho le explica Su versión Yo no estoy de acuerdo Con la versión De Tocho Sin embargo Intenta explicar Ese recuerdo De alguna manera Es súper interesante Que Taeko piense en eso Mientras está pensando Si se queda o no se queda En la escena Que nos muestran Pareciera que nos indican Que Taeko De alguna manera Tenía sentimientos Muy fuertes Por este compañero A pesar de que No se llevaban bien Y que de todos modos La haría El hecho de que Él no quisiera despedirse Es decir Que ambos estaban Muy pendientes Desde el uno y el otro Pues llega el momento Y Taeko decide Que se tiene que ir Para Tokio Cuando se está subiendo Al tren Ve a Taeko pequeña Y ve a todos Sus compañeros Y de alguna manera En ese momento Ella se da cuenta De lo que tiene que ser Y se baja del tren Se devuelve Todos van detrás Haciéndole uya Impulsándola A que tome una decisión Y que haga algo Realmente verdadero Que deje de pensar En otras cosas Y se enfoque en ella Y entonces Se encuentra con Tocho Y nos dan a entender Pues que Probablemente Ella se queda allí Y que van a vivir juntos Y es en ese momento Donde aparece esta escena Que me parece como tan bella Que me parece que es tan fuerte Y que de todas maneras Sigo pensando Que en algún momento La Taeko pequeña Va a aparecer Porque van a aparecer Otros momentos Y otras situaciones De su vida Donde tiene que recordar Quién era ella Cuando estaba pequeña Porque es como es Y porque es adecuado Que sea fiel a sí misma A mí me parece muy bella La idea De que siempre Estemos construyéndonos A nosotros mismos Como la persona Como una persona Que nuestro yo De la infancia Se sienta bien Y se sienta de acuerdo Que le podamos contar Por ejemplo A nuestro yo De los ocho años Como cumplí tu sueño Estoy siendo feliz Tengo amigos Estoy trabajando En lo que quería trabajar A eso me refiero Con ser fiel A uno mismo Así pues Esta es una película Que Así pues Recuerdos del ayer Es una película Que vale mucho la pena Para pensar En quiénes somos Qué hemos hecho Con nuestra infancia Para de alguna manera Reflexionar Sobre nuestros propios recuerdos Mientras Taeko Piensa en sus propios recuerdos Es muy fácil Terminar haciendo Lo que Taeko hace Pensar como Bueno Y quién era yo Cuando estaba pequeña Y qué momentos importantes Han influido En la persona Que yo soy actualmente ¿Por qué en este momento Me está acompañando Mi yo joven? ¿Por qué la invité a este viaje? Si yo no la iba a invitar También este asunto Del viaje Es súper recurrente En Estudio Ghibli Casi todas las películas Son viajes Porque el viaje En la literatura Y en el arte Siempre es un proceso De crecimiento Al menos Cuando digo crecimiento No tanto como si es Para bien o para mal Sino como que vas De un punto A A un punto B Te transformas Cambias Y esa es otra De las técnicas narrativas Que siempre se utiliza Estudio Ghibli La utiliza un montón Y aquí la podemos ver Representada De una manera Mucho más literal Porque pues está En un viaje Literalmente Y su yo joven La acompaña Sin querer Ella no la había invitado Con intención Esta película Es de 1991 Fue escrita y dirigida Por Isao Takahata Takahata se distingue Uno puede ver En las películas De estudio Ghibli Cuando Takahata Está dirigiendo Y cuando Miyazaki Está dirigiendo Porque hay como pues Ciertas diferencias Sin embargo también Como ya he mencionado Hay temas recurrentes Dentro de todo El estudio Ghibli Estas son mis consideraciones Acerca a esta película La idea que tiene Más fuerza para mí Es este asunto De la memoria Lo importante que es Cómo convivimos Con nuestros yos Del pasado Todo el tiempo Cómo los estamos Recordando Y cómo estamos Con ellos Todo el tiempo Nuestro niño interior Pues tiene que ser Como un niño De varias etapas De pronto nuestra etapa emo Nuestra etapa curiosa Como todas las etapas Que pudimos haber tenido Y todas están dentro de nosotros Es por eso que Cuando vemos una película Que nos gustaba mucho Cuando estábamos pequeños Pues sentimos algo O cuando escuchamos una canción Que en nuestra adolescencia Significó mucho De alguna manera Somos todos ellos Todos los que fuimos Y todos entran en consideración Para saber Quiénes somos en este momento Y quiénes vamos a ser De estudio Ghibli Siempre hay mucho para hablar Me gustaría hablar De las otras películas Particularmente Las que no son tan conocidas Así pues Si ya viste la película Y también te gustó Como a mí Y tienes consideraciones Parecidas Puedes dejarme el comentario ¿Qué sentiste Cuando la viste? Me gustaría escucharlo Si no la has visto Pues creo que te hice Un montón de spoilers Pero no importa Todas estas películas Pues qué importa Saber que ella se queda Lo importante es ver Todo el transcurso Es ver cuáles son los detalles Es ver cómo ella se transforma Es ver todos sus recuerdos Es conocer a Taeku Conocer el personaje Y los recuerdos del ayer